Decimy Saluda Concheto Ahí si vamos suena Esta gran cosa es la izquierda y la chucha Bienvenido $k Saluda con nombre de NiTI sacaron a la gente que no esta viendo vamos a jugar este clasico juego nuevo acá con un compañero de señor de noche con el tío Reni vamos a jugar acá con Gerwen cabeza de taza todos conocemos la historia que apostaron en un casino y el diablo aportaron el alma al diablo y la casa entonces los buenos perdieron y puta we tuvieron que hipotecar la casa y estan en la calle cabros por favor la gente cuida que tiene plata no pirate este juego we no dejen a los pobres creadores de casa no apuesten no apuesten we esta la cochina mira el relojito we si se preguntan por que tenemos el canal tan que estamos ocupados puta yo estoy trabajando el Nico tiene trabajo en la disco como DJ y el cabro anda componiendo música asi que esta un poco de etapa artística y el Dylan esta saliendo de de la depresión entre la universidad los estudios we entonces como te digo esta ocupado we estamos los tres ocupados si ninguno de los tres esta we el grupito no se hace porque son como las supernovas maldito amor maldito amiga que guay guay te equipas el triangulo ah mira con el triangulo te equipais la guay que compras ya dale ahí me enseñe por un tacabellino tu lo hacemos que yo ya a donde nos vamos apretar el circulo ya el circulo o el B porque estamos jugando yo con un mando de estos y yo con un mando de estos yo estoy jugando un cuadrado un cuadrado we no primero que la planta la planta con mi corazón si la que le gusta el Dylan que te pasas no TOQUILAS de acá de pisos te aplalo con mi maceta ya se escuchan gritos de fondo porque mi hermano esta jugando se esta tocando conche de muéreme oh la sara o la sara lo le haces parry ¡Conche! ¡Oh! Todo el juego Todo el parry will nos va a matar Bueno No le puedo hacer parry a la que vea a serpiente que hubo otra ¿La aprieto? ¡Ahí va! ¿Cómo es? ¿Tenís que apretar? Sí, hace dos veces el salto ¡Conche! ¡No! ¡Mierda! Hipotecada, madre que es hipotecada, madre ¡Ay, murió! Bueno, ¿y el primer qué se va a perder? Vamos a perder acá el kilo ¡Uy, la cebolla! Acuérdate con el círculo así Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí ¡Oh! 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 ¡Voy a hacerle parry a las patas! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Sabes qué? El efecto era hacer parry ¡Oh! ¡Se murió! ¡Las maletas! ¡Las maletas! ¡No tengo más parry! ¡Cuidado! ¡Las salubres! ¡Las salubres! ¡Las salubres! ¡Las salubres! ¿sabes? ¡Las salubres! Algar por cheo are no, no se te ocurra 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 oye no estaba tirando una zanobor vamos a sacar un B vamos a sacar un B porque no hicimos el agua de la chica ¿algo en el parque? no, el parque lo hicimos el super meter creo que era aquí esa agua es la HP y tengo que bajarla así ah, así sin golpes perfecto evita los contratos que nos pide el diablo cada jefe que pensamos nos va a dar un contrato ¿a donde vamos? a lo que conecte tu lugar al cubadizo es el burr hay de a monkey song si le pongo mi mola en la ban bueno, ¿con qué le pide? le voy a dejar un trato igual y la hueá es la izquierda y la hueá es la izquierda porque igual el diablo nos mandó o sea, el diablo nos mandó el diablo nos mandó a todos las ranitas hueón estas igual las que salían en el screen vamos a ver estas hueón cuando salían patrón me voy a tener que prueba hierro prueba hierro se le mandan y que me iba a dejar no, no carruques hueón si hueón que chucha me dejó para la cabeza con el carruques y estoy en el truco flaco ya ya cuidado 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 y vienen los los palo que está mierda que quiero hacer este barrio Oh Oh No 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 P*** Me salvaste No 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 Es la misma Te va a empezar a cuchillarte y hay que defenderte Te, atento Mierda me pegó Te voy a subir al fin Te voy a morir, sacaba Ya, pegó No seas fácil Oye, le damos, le damos Ya Ya Son tres monedas, después viene la banca Cuando todo va a disparar, dispara los dos No, dispara uno Dispara, dispara Dispara ahí esquema uno El tigre, está bueno Ahora Mierda Bien Ahí estás Oh, no vi la moneda weón Oh, me pegó dos veces weón Oh, me pegó dos veces weón Diablo No, bueno, fuego Abajo Arriba 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 No, no Ok, me pegó dos veces weón Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué se ve con esto? ¿Qué se ve con este tipo de atras? No ¡Ah! ¡Mierda! ¡Usa el gol! ¡Aborra! ¡No, por fin! ¡Tire, no! ¡Por favor, muérete! ¡Oh! ¡Lo mataste! ¡Oh, buena, wey! Yo no le voy a dar... Ahí está, pues, wey. ¡Cortísimo! ¡La puta madre! Hice dos, padre. ¡Tos cagados! Pero bueno, sí, tío. Lo bueno, sacamos una vez. Una vez de bueno, bonito y barato. Dos que ferré cien, wey. ¡No te la creo! ¡Uy, la weyada! ¿Sabes lo que hacemos con el círculo al empezar nomás? Esta es súper. Hay que pasar niveles, ¿cierto? Esto es como un nivelo, ¿no? Que hay que pasar. Lo bueno, súper sencillo. Tenéis que probar, 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 tenéis que probar. Están mirando, vaya, tenéis que probar, tenéis que probar. Están mirando, vaya, tenéis que probar. Están mirando, vaya, tenéis que probar. Sacar la cagada, ¿sí? Están mirando, vaya, tenéis que probar. Están mirando, vaya. Están mirando, vaya. No debes faltar nada ya. No te creo, no. ¡Uh! ¡Victoria! ¡Victoria Justice, wey! La quería, la verdad, no, no. ¿Y qué hay acá? ¿Esta, por qué? Una tacita de los dorados. La reina. La reina. Aquí nos dice la tar de ser y la salud y ahora nos va a dar el super. Qué chucha, los buenos se recargaron en leche. ¿Me mataron? Porque no sabía qué ser. ¿Quién te mató? La mía de la policía, ¿no? Tenéis que dispararle en la cabeza y arrancarte. Arrancarte con dispararle en la cabeza tres veces. Te pierdes como siete veces. En la cabeza. Ahora hay que equiparse. Cuando dice super, yo la equipa ahí. ¿Ese? La I. Sí. Pero recién. Listo, va a tener el super. Ahora guarda que hay cinco cartas. Y la UCI. Te va a hacer el super en vez de mirar esas cuentas. Ya. Pero eso solo funciona cuando tenéis cinco cartas. Ya. Ah, en la cagada que es como un remolino, ¿no? Sí. Ya, dale. Puede juntar cinco cartas entonces, ¿no? No. ¡No, no, no! ¡SUSCRIBETE!